Hoy conoceremos las bondades del porcelanato y lo implementaremos en este baño. En la tienda, todo en duchas para comenzar el día con energía. Y vamos a prevenir que nuestras mascotas dañen el jardín. Haz filtros para tu cámara y toma las mejores fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tiene baja absorción de agua y eso permite que no florezcan los hongos. La segunda, tiene alta resistencia a la abrasión y la tracción, lo que lo hace especial para lugares de uso intensivo como pasillos o plantas industriales. Y por último, es ecológico, incluso no contamina si se quema en un incendio. Por esta razón, es muy habitual toparse con este material en centros comerciales donde es fundamental que las superficies se mantengan limpias y en perfecto estado. Su composición es en base a los porcelanatos. Su composición es en base a arcillas y minerales atomizados cocidos a más de 1.100 grados. En los porcelanatos hay disponibles varios tipos de superficie y nosotros escogimos esta que es porosa, porque al serlo es además antideslizante, un factor muy relevante en un baño. Viene en palmetas de 15 por 90 y es un material que no solamente se puede ocupar en pisos, sino que también en muros y en exteriores. Partimos cubicando, que es como se le llama en construcción, al cálculo que debemos realizar para saber cuánto vamos a usar. Cada caja tiene indicado en su exterior los metros cuadrados que cubre o la cantidad de unidades que contiene. Siempre es recomendable llevar una caja adicional de material para contingencias futuras. Ahora, si habláramos de una instalación de gran envergadura, se consideraría un 10% de pérdida. Para cubicar los muros hay que sumar los metros lineales y multiplicar el resultado por la altura de la habitación. Y a ese resultado le restamos las medidas de puertas y ventanas. Lo más recomendable es instalar el porcelanato sobre un radier bien afinado. Mientras más afinado esté, menos adhesivo vamos a ocupar. Si opta por el afinado, antes de instalar es recomendable usar un nivelador de piso que se ocupa solo con agua y se puede usar con un máximo de 20 milímetros de espesor. Y lo más recomendable en los muros es que sean de hormigón o estucados. Hay que lavar la superficie con agua, no importa que quede humedad porque así evitamos que la mezcla se deshidrate. A ese efecto se le llama superficie saturada. Y en caso de que sea tabiquería, lo más recomendable es fibrocemento texturado. El adhesivo que vamos a usar es predosificado. Quiere decir que incluye los habitivos que requiere un tipo de piso como este, circunscrito en la categoría de piedras y porcelanatos, mármoles y granito y revestimientos pétreos, que son los más pesados y de mayor espesor. Comenzaremos por el piso, porque además del orden y el proceso de instalación, también se hace para proteger la unión de la palmeta del piso con la del muro, que es por donde escurre el agua. Aplicamos el pegamento en el suelo y dosificamos con la llana dentada. ¡Gracias! 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 El corte que estamos haciendo es del desagüe del WDC. Nosotros tomamos la medida del diámetro y la traspasamos a las palmetas. Ahora, el corte que estamos haciendo es aproximadamente 5 milímetros más grande que el diámetro original. El corte lo hacemos con esmeril angular y disco diamantado. Como estamos traslapando, tenemos que hacer los cortes de las palmetas con esta máquina de 85 centímetros. La pieza que corta se llama rodel. Que está acá en el interior y existe en varios diámetros según el espesor y el tamaño de la palmeta. En este caso, el espesor es de un centímetro, no es poco. El rodel hace un corteguía. Y después, con la fuerza que ejercemos sobre la palanca, la palmeta se termina de partir. ¡Gracias! No solo para asearse, sino para llenarse de energía cada mañana, qué mejor que una buena ducha. Y para que la suya sea perfecta, le mostraremos las mejores opciones. Una ducha se compone de un cabezal y dos llaves para el agua. Muy populares son los kits que consideran el cabezal desmontable, que conocemos como teléfono. Un flexible y una llave monomando. Son de metal cromado y modelos como este están garantizados por 15 años. Una buena opción son las duchas columna. Esta de vidrio negro, que posee tres jets laterales, además de la ducha con soporte flexible. Y también está este modelo de acero inoxidable de un metro y medio con mandos laterales. Elementos antihilizantes en el piso. Repisas que nos permitan acceder a nuestros artículos de limpieza sin esfuerzo o una barra de seguridad, nunca deben faltar en una ducha correctamente equipada. Sin duda, la tendencia es reemplazar la antigua tina de baño por una moderna ducha cabina, mejorando así sustancialmente la experiencia de ducharse. Si tomó la decisión, venga a la tienda con las medidas del alto, el ancho y el fondo del espacio. Esta opción cuenta con radio FM y 10 jets de hidromasaje. Posee iluminación LED interior, barras de seguridad, asiento y salida de agua directamente desde el techo de la cabina. Ahora nos toca sacar los niveles y para eso vamos a ocupar esta excelente herramienta que es un láser. Nos ayuda a ver si los muros están aplomados y si hay desnivel en el piso. Si usted en su casa lo quiere hacer, lo puede hacer también con una manguera con agua y con un plomo. La idea es ubicar la horizontal, por ejemplo, a 50 centímetros y verificar con la wincha los niveles en distintos puntos de la habitación. Donde se encuentra el mayor desnivel, vamos a ubicar nuevamente la horizontal a la altura de la palmeta, que en este caso son 60 centímetros. Y desde ese punto comenzamos la instalación. Ya que la idea para absorber el desnivel que tiene el baño es ir cortando las palmetas y no agregando pequeños trozos que después visualmente no se va a ver bien. La instalación del porcelanato en los muros es muy similar a la que hicimos en el piso. Tiene que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, este porcelanato que vamos a instalar en el muro nos serviría también para el piso por su espesor. Pero muchas veces uno compra un porcelanato para el muro que no necesariamente le va a servir para el piso. Y el que vamos a ocupar en esta ocasión es un marengo gravillado. Se le llama encuentro de tope cuando los porcelanatos se encuentran entre sí sin cantería. Por lo tanto, no tenemos frague, no tenemos hongos. Fundamental para un baño. Si le gustó este proyecto, anímese. Jum.cl, la ficha con los materiales, los tips, todos los consejos que necesita para hacer este proyecto. Si le gustó este programa, compártanlo en las redes sociales y no se olvide de mandarnos todas sus dudas. Nos vemos. Chau, chau. Es común que nuestras mascotas provoquen daños en nuestros jardines. Haciendo hoyos, mordisqueando plantas, tirando macetas y orinando en plantas y pastos. En especial, los gatos. Además de lo estético, lo más dañino es el efecto que tiene la orina sobre las plantas. Ya que esta tiene una alta concentración de nitrógeno que en el largo plazo puede llegar incluso a matarlas. Para contrarrestar el efecto, lo ideal es verter un poco de agua en la zona orinada para diluirla. Pero esto debe ser realizado durante las primeras ocho horas, ya que si no, ya no tiene el mismo efecto. Ya que los gatos prefieren los suelos blandos, es ideal para maceteros poner una capa de gravilla o corteza de pino alrededor de las plantas. El agua aún se filtrará en el suelo que está debajo, pero ni los gatos ni la mala hierba podrán pasar. Otra alternativa es utilizar repelentes para mascota. En el mercado usted podrá encontrar en distintos formatos, en gel, granulados y en spray. Es importante que los aplique a lo largo del tiempo hasta que vea que su mascota cambia los hábitos. Los granulados cubren mejor las zonas extensas, mientras que el gel es ideal para macetas y lugares más pequeños, al igual que la versión en spray. También existen ahuyentadores para perros y gatos que funcionan con ondas ultrasonicas, que molestan a estos animales. Emanuel Mesías nos escribió en nuestro sitio porque tiene unos cítricos y quiere protegerlos contra las heladas y quiere saber si basta con las cortezas de pino. Emanuel, la resistencia de los cítricos a las heladas depende de la variedad, pero muchos de ellos se dañan si las temperaturas bajan de los menos 2 a menos 1 grados. Las cortezas te van a permitir proteger las raíces, sin embargo, para la parte aérea es necesario que los cubras o con plástico o con una tela durante la noche. Finalmente, elementos naturales como las cáscaras de cítrico, cebollas, pimienta e incluso la mostaza pueden ser utilizados como repelentes, ya que poseen olores que no les gustan a los gatos. Si le quedó cualquier duda, puede volver a ver este programa en hum.cl y hacernos llegar sus comentarios. Chao, que estén bien. Para mejorar la iluminación de su baño, este espejo con luces LED. Se trata de un espejo de 60 por 80 centímetros con dos barras laterales de LED incorporadas a su cristal que se prenden con su botón de encendido Touch, permitiendo precisión en actividades como el maquillaje. Además de sus conexiones debidamente protegidas para la humedad, su parte trasera está equipada con fuentes o portes metálicos para su correcta y segura fijación. Todas las novedades del mundo. Nuestra casa para su casa.